California busca reducir el tráfico y quiere que la inteligencia artificial ayude a solucionarlo. La idea es que esta herramienta analice las fotografías, videos y textos para mejorar la seguridad en las carreteras que ahora depende de los especialistas para encontrar soluciones. California quiere que la tecnología anticipe los problemas y encuentre rápidamente una solución. Actualmente se utiliza la inteligencia artificial para estudiar los patrones de tráfico y el movimiento de peatones y ciclistas en muchas ciudades. Las empresas tecnológicas tienen hasta el próximo 25 de enero para presentar soluciones en California.